En cumplimiento a la orden presidencial de fortalecer las labores contra el hurto y como aporte a la implementación del proceso de modernización y transformación institucional, el Departamento de Policía Meta fortaleció la estrategia contra el hurto sobre cabezas de ganado, logrando las últimas horas la captura de un hombre de 35 años de edad sorprendido por la seccional de tránsito y transportes con 350 kilos de carne que habían sido hurtados en la modalidad de carneo en una finca del sector Algarrobo del municipio de Barranca de Upía. En el operativo se registró a la altura del puente Umea a 3 kilómetros del predio donde se había llevado a cabo el hecho delictivo, en momentos que este sujeto pretendía huir en un automóvil marca Mazda 626L de placas BBU 964 modelo 1992 siendo interceptado por los uniformados y recuperada la carne sacrificada. Avaluada en 3 millones de pesos, el capturado fue a disposición dejado en la Fiscalía número 48 local de Barranca de Upía por el delito de hurto.